¿Qué onda bro? Sean bienvenidos al episodio de esta semana. Antes que nada los quiero invitar a que se suscriban porque... Sebas, ¿qué vamos a sortear? Pues cuando lleguemos a los encuentros de suscriptores pensamos sortear alguna tarjeta de... por un valor de 100 barrios, ya sea de Google Play, iTunes o algo así. Exactamente, así que si no te has suscrito, suscríbete. Es gratis y te puedes ganar algo. Y bien Sebas, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Pues la verdad fue muy rápida, muy muy rápida. Sí, de hecho, pinche enero, teníamos planeado hablar acerca del oculero que está enero, porque es eterno. Y tan mierda fue con nosotros que ahora se fue en chinga. O bueno, al menos así lo sentimos nosotros, no sé ustedes. Sí, demasiado en chinga. La verdad, o sea, se me pasó demasiado rápido. O sea, yo dije, ah, pues me da tiempo de hacer varias cosas o así. Y madre, ya casi ese Super Bowl y 14 de febrero y todas esas cosas, ¿no? Sí, es impresionante cómo se nos fue de rápido este mes. Y en serio tenemos un episodio preparado para eso. Bueno, al menos el tema, una pequeña lluvia de ideas. Que al final ya no se pudo concretar porque chinga tu madre enero. Y pues ya, aquí estamos. Aún así, preparamos algo más para ustedes porque los queremos mucho y los queremos ver triunfar. Y a ver, Sebas, platícame. ¿Cómo ha sido este mes para ti? Además de irse muy rápido y ser corto como tú. Corto como yo. Esa cosa. Pues, ¿qué te digo? Es que sí me tomó por sorpresa este mes. Por el hecho de que siempre espero que sea un mes largo. Como que, no sé, cada día se siente bastante lento. Y pues es un mes luego también pesadito por, ya sabes, la cuesta de enero. Con eso saber que no me debí de haber mamado todo el varo en diciembre. Cosas así, ¿no? Sí. Sí. Y pues el regreso a clases. El regreso a clases. Es un poquito aburrido a veces. Es como el 6 de enero y de ahí como que se siente algo aburrido, ¿no? Porque él, ves que también por eso pasa el Blue Monday, ¿no? Porque es como que te llega ese golpe de que te la pasaste súper chingón diciembre y un poquito más. Y de repente es como ya tranquilo, no hay planes. Y luego, pues, todas las noticias que ha habido, ¿no? Desde que, pues, la pandemia se ha puesto más cabrona. Sí. Que según el esquema de vacunación que tenemos ahorita vamos a terminarnos de vacunar como en... Pinches 10 años o no me acuerdo cuánto era, pero, o sea... Sí, yo creo que sí. O sea, está muy cabrón. Ha habido demasiadas noticias extrañas. O sea, es un mes que nos ha tomado por sorpresas y... Y una de las más grandes, pues, fue eso, ¿no? O sea, que se pasó muy rápido. Y normalmente ese es el papel de febrero. Entonces, no sé qué vaya a pasar en febrero. Siento que... Tal vez ahora febrero es el que tome el papel de ir lento. Y van a pasar cosas raras. Sí, que también algo fuera de nuestro país fue en Estados Unidos. ¿Qué pasó, Sebas, en Estados Unidos? Pues, que tomaron el Capitolio, que entró Joe Biden con todo el concierto, ya sabes, tipo... American Style. Ya sabes, cantantes, cantando el... Sí, también salió su primer meme, ¿no? Ah, ese no lo vi. ¿Cómo era? Que está sentadito. Está sentadito. Todo tapado porque se abrió. También ya lo vacunaron, ¿no? A ese hombre. Sí, pues, yo pensé que eso iban a hacer con... Hazlo, güey, o sea... Sí, ya, o sorpresas, se enfermó el señor que no utilizaba cubrebocas en sus reuniones. Yo la verdad pensé que... O sea, yo creo que era algo básico y algo que hicieron en muchos países. Que en cuanto llegó la vacuna, pues, como que... Inyectaron, pues, ya sean personas del sector salud, pero también algunas personas de cargo público, como el presidente, vicepresidente, cosas así, ¿no? Sí. Sí, de hecho... También en algunos lugares, para incentivar el hecho de que la gente fuera a votar... A votar... A vacunarse, es que estaban vacunando a los youtubers, a los influencers. Ah, cabrón. A los que se dedican a Instagram. Porque, pues... Vacunen a los influencers para que se vayan a vacunar. Yo digo, algo muy lógico, ¿no? O sea, si tú estás viendo a un youtuber, a alguien en Instagram, que se está yendo a vacunar y dices... No le pasó nada y le fue bien, pues, voy yo ahora, ¿no? Entonces, creo que fue una buena forma de incentivar esto. Pues sí. Pero, un chavo que vacunaron ahí, este... Una de las indicaciones es que no pueden tomar en los siguientes 15 días. Y el pendejo se fue a tomar y hasta publicó fotos de que estaba en una fiesta sin cobrocas también. Y, pues, sí, se hizo un desmadre. Pero, pues, al final creo que fue una buena forma en la que la aplicaron. Exceptuando por este pendejo. Pero creo que es una buena forma de hacerlo, ¿no? Sí, pues sí. Así, siempre vacunar, pues, ayuda. Y, pues, ahí les conviene, la verdad. Porque sí he escuchado algunas noticias de nuestro vecino del norte. Que sí dan coraje, güey. Porque he escuchado mucho de que, pues... Hay muchas personas antivacunas o con ideas de tipo... No, es que si me vacuna me voy a poner chueco. ¿Quién sabe, no? Ya sabes. Sí, de hecho, a Leon Lerregui le bloquearon su cuenta de Twitter durante no sé cuánto tiempo por decir que no se vacunara. Igual a Pati Navidad, igual a Tron, este mes. Ah, sí, pero a él lo bloquearon de todo. Sí, ya, de la vida. De todo el reto. Sí, ya lo bloquearon, güey. Sí. Va a seguir recibiendo su sueldo, su jubilación de por vida, pero... Ah, pues de hecho lo están encuiciando. Bueno, lo van a encuiciar para quitarle todos sus derechos y que no pueda, pues, otra vez postularse. Pero, pues, de todos modos, o sea, si terminas siendo... Bueno, si terminas tu mandato como presidente de Estados Unidos... No vamos a decir una bendición eso, porque... Bueno, ni tanto. Porque, o sea, una de las cosas es que ellos ya no manejan. O sea, él ya no puede manejar su propio auto, tiene que llevar un chofer. Esa es una. Otra, a donde quiera que vaya, alguien lo estará viendo, así como dice la canción. Pero, o sea, va a haber... Hay unos guaruras que van a estar atrás de él. También, este, cada cierto tiempo de reuniones de expresidentes. De hecho, hay un pequeño consejo de expresidentes que le ayudan al nuevo presidente para tomar decisiones y cosas así. Entonces, pues, prácticamente toda su vida van a estar trabajando y van a estar vigilados y controlados. Porque hasta su teléfono está intervenido. O sea, no puede hablar con alguien sin que el gobierno de Estados Unidos los esté escuchando. Entonces, pues, ¿qué tanta libertad hay ahí? Pues, no sé. Pero igual recibes un chingo de varo. Sí, pues, sí. Y también ya los vacunaron. Sí, pues, creo que los vacunaron al mismo tiempo que, pues, el presidente actual. Exacto, para que se demuestre que la vacuna no hace nada de daño al ser humano. Ajá, pero bueno, te decía que, pues, daba coraje esa noticia de que, pues, bueno, ya digas que no te vas a vacunar y así. Pero el problema es que he escuchado que han llegado a desperdiciar hasta 25 mil vacunas, así, de que nadie se quiere vacunar. Y, pues, sí, es como, no mames, mandenla para acá, culero. Sí. Tiene su madre. Está bien, chingas, no mames. Ah, pero, pues, es que es así, sí, eso es un puta. Sí, no, güey, pues, más como está ahorita el esquema. También va a haber un cabrón que le crea a León Larré en lo que publicó en su tweet y va a decir, no, no, eso es cierto, y ese cabrón se lo va a pasar a alguien más y a alguien más. Entonces, pues, algo muy insignificante que parezca, que publique a algún pendejo en Twitter, pues, alguien se lo va a tomar en serio. Va a haber un pendejo que le crea a otro pendejo, entonces, se hace una bola de pendejos. Sí, que es lo malo de la desinformación y, pues, es lo chido de que, pues, las redes sociales, pues, como saben, que actualmente, pues, es como el medio informativo número uno, pues, en automático, cuando hablas del COVID, así, pues, lo revisan o te dicen, oye, checa que, pues, no sea un pendejo. Si son noticias, pues, las verifican antes de que las compartas, o sea, no, sí, porque sí hay muchos problemas con las fake news o la desinformación que causan algunas personas con sus comentarios, tweets y demás, ¿no? Sí, creo que las redes sociales han tomado mejores medidas que México respecto al COVID. Pues, algo también curioso de las redes sociales, no sé si viste lo del pepillo origen. Ah, sí, no mames, qué mamada. Se mamó el güey, pero, por su culpa, ya nadie se puede vacunar en Florida, o sea, que no sea residente de Florida, o sea, ya dije, el gobernador dijo, ahora esas mamadas, y bueno, no con esas palabras, ¿no? O sea, él lo dijo en inglés. Sí. Entonces, ya, ahorita ya no se puede vacunar nadie que, pues, no sea residente de Florida y así. Entonces, sí. Sí, todo por un pendejo que publica. Sí, también. O sea, yo creo que, pues, sí, cada quien está en su derecho si tiene dinero, sí, pero hay que ser prudente. Sí, y más siendo una figura pública. Sí, güey, o sea, fue sorprendente ver al pepillo origen en los programas de chismes, güey, como de, ah, cabrón. Ah, cabrón. También algo que es una mamada actualmente, y que vi en Facebook, es, y lo que te estaba contando, es de que. Ah, sí. Paquita, tu tía, la señora Paquita, se va a postular en tu rancho, güey. ¿No te había dicho que soy Sebastián del barrio o algo así? Sí, güey, ya. Un amor. Una vez lo chequeé en tu acta de nacimiento. Y así dice, del barrio. Sí, no, no, güey, ¿qué pedo con eso? Ajá, para diputada en mi zancla, pues sí, sí conozco por allá. Pues son tierras de mi abuelo. Sí, es parte de tu rancho. De mi abuelo. Sí, sí, pues sí me causó bastante curiosidad y pues sí nos enteramos y fue como, ah, cabrón, creo que fue el viernes pasado que se postuló. Sí, güey, fue una mamada eso. Sí, pero. También de Lupita Jones en Maja California. Sí, igual Romer Pacheco en Yucatán, fue como de, ah, caray. Sí. Sí, bastante famoso, igual clavadista y ha ganado medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Igual hay varios luchadores, ¿no? Sí, esos son los que me sorprenden, o sea, como de, ¿cómo le vas a hacer, güey? Si tienes una máscara, porque esas son luchadores enmascarados y aparte son luchadores bastante famosos que no pierden su máscara y no la van a perder porque, bueno, es tinieblas, güey. O sea, es tinieblas, es un luchador de, es histórico junto con Bloodemoth Jr. que van para la Ciudad de México. Sí, igual, y calístico, güey, que es como. Ellos tres no, es imposible que pierdan la máscara, no la pueden vender, es un legado histórico. Pues supongo que. Bueno, calístico tal vez no, pero, bueno, él tal vez sí la pierda, pero al menos Bloodemoth Jr. y tinieblas, ellos no la pueden perder, no la pueden perder. Entonces, que estén saliendo para algún cargo público, pues es como, ¿cómo le vas a hacer, güey? Sí, no, igual, hay algunos peleadores, bueno, boxeadores, Mariana Juárez, del travieso Arce, o sea. Del travieso Arce. Sí, güey, fue como de, ¿qué pedo? Y otro jugador de fútbol, el Bofu, güey. Ah, bueno, si se llamó. El poderoso de las chivas, güey. Sí, nada. Que también jugó en el Mundial del 2010. Esa, son de esas mamadas de Aguirre que el cuerpo terminó en Monterrey, güey. Pero, nada, no es cierto, pero sí, sí se mamó, güey. Bastante. Sí, ese Mundial se mamó, o sea, a mí, soy de los pocos que la verdad a mí me mamó ver al Conejo Pérez de portero. Nah, fue una mamada. Nah, para mí no, güey, porque tenía, o sea, ¿cuántos peces tenía ya 40 años jugando llevado en el 2010, no, güey? Como 50, ¿no? Como 50 años, güey, nada más. Pero, no, la verdad es que se rifó. Para su vida se rifó. Pues no tanto, porque nos eliminaron. Ay, güey, todo es culpa de portero, nada más, güey. Si Ochoa se puso en modo Dios en el 2014 y no llegamos al quinto partido. Nah, pero ahí fue por una mamada, güey. Sí, por el puto Robin de mierda, chinga tu madre. Y, bueno, pues sigamos con otro. Sí. Igual hay bastante, pues, cantantes que la verdad no conocemos. Sí. Pero, insisto, las que más me sorprenden son los luchadores. Ah, no, pero el más sorprendente para el final, güey, que sí se, fue como, ¿de qué onda? O sea, creo que me enteré hace como una semana que, pues, el Kiko, güey, va a ir para el gobernador. Gobernador de Querétaro. O sea, si gana, ¿qué, güey? O sea, se va personificando aquí. Qué chingado. Tal vez sí sí lo hace. Pues, güey, o sea, si no lo hace para intentar ganar. Sí, yo creo que sí lo va a hacer en algún momento. O sea, ya que llegue, no creo, pero, o sea, sí, o sea, para campaña, pues, sí. Sí, para campaña tal vez sí sí lo hace. O sea, igual de política no vamos a hablar, no somos expertos, menos yo. Entonces. Uy, sí. Pues, al menos de este proceso sí está medio raro, ¿no? O sea, es parte de la democracia, ¿no? Que te dice que todos pueden votar y ser votados, pero, pues, es como de, ¿qué va a pasar, no? Si ganan estos güeyes. Sí, pero, qué raro, qué raro fue enero, porque, pues, como lo dijimos desde el inicio, fue corto, se nos hizo corto y nos sorprendió con muchas cosas. A nosotros nos trajo el extra Sebas. Sí, igual el de, ¿cómo se llama? Porque nadie lo pidió. Porque nadie lo pidió. O porque usted lo pidió, dependiendo de cómo sea. Sí, los dos quedaron. Que pronto ya va a salir la segunda parte. Sí, güey. Sí, y a ver, Sebas, ¿algo más que nos quieras contar? Pues, que, pues, no sé qué nos va a esperar estos próximos meses, porque sí, fue un enero bastante cargado de cosas curiosas, y estoy seguro que hasta se nos pasaron algunas. Sí. Así que nada más hablamos de lo que nos acordamos así, rápido, ¿no? Sí, pero, fue un mes, igual que todo, 2020, fue muy raro. Sí, nada más, pues, ahorita vienen los putazos, güey. Sí, a ver, ahora, ¿qué nos depara febrero? Pues, quién sabe, güey. Por ejemplo, yo escuché apenas, leí una noticia de que, creo que el 13 y 14 de febrero, en el estado de Tlaxcala, pues, va a haber ley seca. Y, aparte, el 13, 14 y 15, pues, no van a permitir que abran moteles y hoteles, que, pues, está bien, güey. Ah, no mames. Sí, güey, no mames. Suena medio pendejo, pero es una excelente idea. Sí, o sea, algunos, pues, ya les jodió el plan, pero qué bueno, porque es que a nivel, o sea, he escuchado demasiados datos estadísticos de que el 13 y 14 es de los días que está hasta sumada en los hoteles. O sea, de todo el año, todo el año, vacaciones, navidad, todo, todo, 13 y 14 de febrero está súper lleno. Sí, y es más que obvio. Y es más que obvio que, pues, este año les iba a valer verga, porque, pues, todos andan calientes, ya sabes. Sí, pero, pues, qué bueno que tomaron esa medida, al menos en Tlaxcala. Sí. Qué bonito eres Tlaxcala cuando quieres. Sí, estoy seguro que, pues, van a, no sé, algunos otros estados, pues, ojalá doten algo parecido, ¿no? Igual. Esperemos que sí. Me acabo de acordar de otra noticia muy interesante sobre mi escuela, güey. Sobre el poli. Pues, ves que hay un, van a abrir un, ¿cómo se dice? Una unidad. Ah, es que la termina. Aquí por el centro, cerca de Walmart y toda esa zona. Pues, dicen que, pues, creo que el examen de admisión ya lo van a hacer ahorita en febrero. Sí. Y van a comenzar con meses en marzo. Yo he dicho leí la convocatoria porque, o sea, sí me gustaría estudiar ahí en algún momento. Pues, pues, todos dicen eso, güey. O sea, me acuerdo que alguna vez hablamos de eso en alguna, con unos amigos cuando se anunció eso. Antes de pandemia y todos de, no, pues, yo que estuve allí y yo también, yo como de, bueno, o sea, conmigo estaría con madre porque literal está en mi patio casi, pero. Sí, casi, casi. O sea, me queda súper cerca, lo están haciendo literal donde destruyeron mi primaria a los hijos de su puta madre, pero, en esos son otros temas. Pero sí, es allí, a un ladito de tu casa y a mí, pues, vaya, está en el centro. Y sí es algo que me gustaría estar estudiando, una de las carreras que están ahí ofertando. Sí. Y chequé la convocatoria porque eso igual lo chequé en la mañana. Y sí, o sea, la convocatoria creo que se cierra el 14 de febrero o el 15, no me acuerdo. Y el examen es, así como dices, muy, muy rápido para que el 16 de marzo se estén iniciando clases, güey. Y yo dije, ¿qué pedo? O sea, mi plan era iniciar ahorita, pero dije, no, pues, realmente no voy a poder. Pues, ajá, yo pensé que a mí se me hacía lo mejor que empezaran, pues, en, como lo normal, ¿no? En agosto. Sí. Pero, pues, no sé, no sé qué pinche crenza les dio de ya empezar. O sea, me imagino que es en parte porque como ya va a terminar el gobierno de Mena, pues, quiere dejar como más cosas, ¿no? Sí. No queremos hablar de política, pero... Sí, es que no somos expertos, Sebas, no somos expertos. No somos expertos, no sé que somos expertos en nada, pero, pues, podemos hablar. Así que... Sí. Solo tómenlo, pues, como, como es, o sea, nada más estamos platicando. Pero sí, o sea, es parte de ese proceso político, ese güey quiere dejar más cosas hechas, que creo que es un buen trabajo, la verdad no sé. Al menos yo desde afuera, puedo decir, creo que es un trabajo más o menos. Y, pues, creo que eso igual está muy chido que haya traído eso a Tlaxcala. Está muy bien. Y te digo, esa va a ser mi escuela. Guarda en este tuit, va a ser mi escuela. En algún momento. Sí, todos quieren estudiar allí, yo como, bueno, yo, pues, primero quiero graduarme de una carrera de allí, ¿no? Ya después veo. Sí, nada más, otros cuatro años. Acabó. Sí, no, de por sí como que ya, ya no dan ganas. Sí, ya, después de una dices, híjole, ¿otra? ¿Otra? Pero, pero, pues, sí, se puede, yo puedo. Y si usted quiere, también puede. Anime, sí. Eso sí. Bueno. Entonces, ¿tienes alguna recomendación, amigo? Claro que sí, hace poco vi una película, muy bonita, que se llama El Único y Gran Iván. Ay, llamaste el dato. No digas mamada. No, es en serio, güey. No, puñetes. Está bien bonita, güey, es de un gorila, que se llama Iván. ¿De qué te ríes, güey? Pinche gorila. Bueno, ya, no, güey. Bueno, y está bien bonita la película, güey, te la recomiendo, se la recomiendo a todos, es un gorila. Es basado en una historia real, y pues, se las recomiendo, porque lleva a un gran hombre. Ah, pero, ah, bueno, bueno, está chido. A ver, ¿tú qué recomiendas, pendejo? La del Único y Gran Sebastián, güey. Está muy bonita. Igual, pues, ¿qué les puedo recomendar, así, interesante, para este mes que viene? ¿Qué les puedo recomendar? Pues, la verdad, no, no se me ocurre algo, a mí. Ah, te esconderé. Pues, el otro día vi una película bien rara. A ver. Se llama El Nuevo Orden. A lo mejor has escuchado de ella. No. No, pues, creo que la, no sé si la produjo, dirigió Michel Franco. Y es aquí en México, y compitió para unos premios, el festival de Venecia, creo. Y creo que sí ganó algunas cosas allá, algunos galardones, y pues, trata sobre, pues, literal que, pues, ves que aquí es un país clasista, por si no sabían. Sí, dato curioso. Está mal distribuida las riquezas, pero bueno, eso creo que pasa en todo el mundo. Pero más en México. Y, pues, trata sobre eso, o sea, de que de repente, pues, las personas de, pues, estratos sociales, pues, más de clase baja y así, pues, comienzan a manifestarse y, pues, atacan a las clases altas. Y gira un poco sobre eso, o sea, no, no solo eso, pero es una película que te saca mucho de pedo, porque hubo mucha crítica, porque dicen que fue muy racista, porque, pues, a las personas, pues, que eran de clase baja, que se manifestaban, por así decirlo, pues, ya saben, eran, pues, como nosotros, ¿no? Morenos. Gente de color mole. Ajá, y, pues, los de clase alta, los que, pues, violentaban, por así decirlo, pues, eran guaychican, ya sabes, blancos, güeros y cosas así. Y, pero, pues, es que sí es racista, pero es que también es así, la verdad. Y, pues, esa. Se tendrá que ver para juzgar todo eso. Es una película muy rara, la verdad. Te deja como de, qué pedo, o sea, se siente muy extraña. ¿En dónde la viste, Sebas? Si quieren ver una película que te deje pensando, pero, no, o sea, no está muy chida, pero si quieres pensar un poco, pues, vela. Pero sí te deja una sensación muy extraña. ¿En dónde la viste, Sebas? Pues, ahí, pues, ¿quién sabe? En YouTube. En YouTube, ya sabes, ahí en Facebook. Sí, muy bien. Pero bien, eso es todo por este episodio. Dale. Adiós, amigos, suscríbanse. Un fuerte abrazo. Y Sebas les manda un beso. Disfruten este mes de febrero. Chao. Adiós.